Libra, feliz cumpleaños mis guerreros y mis guerreras, te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jota Tarot Si es la primera vez que me ves quiero invitarte a suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones Y si ya estás suscrita, suscrito en el canal, pues qué gusto tenerte de vuelta Mira, estaba preparándome para hacer las lecturas en este momento y mis guías al colocar las cartas de esta manera me dijeron Jota, vamos a hacer algo distinto, es lo que voy a hacer Yo he aprendido a escuchar a mis guías, así es que te voy a hacer un 3x1 para ti mis queridísimas guerreras y guerreros de Libra Voy a hacerte 3 lecturas, voy a estar sacando unas tiradas con las cartas negras, mis tiradas con el tarot clásico, el de Ryder White Y una tirada también con el tarot que utilizo el tarot de después, el After Tarot Así que en la descripción vas a poder encontrar cualquiera de estas opciones, si tomaste la opción 1 con las cartas negras Si tomaste la opción 2 con las cartas del tarot clásico, el que se reconoce como el tarot de Ryder White O el tarot de después Escoge, o puedes ver las 3 como tú gustes Voy a empezar primero con las cartas negras Vamos a ver cuál es el mensaje para ti entonces Libra en estos momentos de tu cumpleaños Espero que la estés pasando muy bien Veamos Primero tenemos aquí la carta del 4 de bastos Esta carta del 4 de bastos me habla de una energía en estos instantes donde hay muchas personas a tu alrededor Y esto se podría estar viendo como preguntas Gente a tu alrededor que está tal vez teniendo dudas, inseguridades Te están cuestionando Tienes que adaptar esto a ti, recuerda que el fondo es lo importante Te pueden estar cuestionando por cosas de trabajo, por cosas personales Tienes que adaptar eso a tu situación Pero hay gente a tu alrededor curiosa tal vez incluso, me están diciendo mis guías Gente interesada en lo que estás haciendo, pendiente a qué estás haciendo, cómo están tus cosas Puedes ir desde vecinos vigilantes, pero vigilándote a ti Hasta compañeros de trabajo que están interesados en saber cómo estás haciendo algo Y esto me marca entonces de que si hay mucha gente a tu alrededor tratando de descubrir algo De cómo lo estás haciendo, cómo te estás saliendo, cómo pudiste obtener esto Cómo pudiste resolver este problema Es porque hay cosas buenas a tu alrededor Y te lo dicen estas cartas Tienes la carta del 2 de bastos Mucho fuego aquí para ustedes Libra Aries Leo Sagitario se está manifestando en tu lectura Y con esta carta del 2 de bastos La energía que yo presiento con esto es de que hay una persona Que parece que está maquineando o está manejando todo Fuera de escena Es alguien que está como detrás de cámaras encargándose de todo Alguien que podría estar utilizándote a ti con esta carta del 2 de bastos Como si tú fueses el frente de alguien Y hay personas, algunos de ustedes que necesitan escuchar este mensaje Y pues se los voy a dar Y es esa energía de una persona que toma acción o toma una decisión Pero tú eres quien tienes que darle la cara En tu trabajo, en tu familia Y en la familia puede ser algo tan sencillo como Por ejemplo, tú estás casada Tu esposo es el que te dice regaña a los niños Tú vas y regañas a los niños Pero en realidad es tu esposo el que está haciéndolo Y tú quedas mal Esa es la canalización que puedo darte Tienes que aplicarlo, adaptarlo a ti Puede ser también el trabajo Que un jefe te dice a ti Mira, tienes que hacer esto Y dile a todas las personas, a tus compañeros Que esto es lo que tienen que hacer Pero veo como que te están utilizando Y te están dejando mal Tú quedas mal frente a las personas que tú les estás dando Estas noticias Mientras que tu jefe o tu pareja Tu familia, tu padre, tu madre Adáptalo a ti Queda bien Se lleva todo el reconocimiento de todo el mundo Y tú quedas entonces como el malo o como la mala Te veo como si fueses el mensajero Te tienen como un mensajero Puede que algunos de ustedes tal vez Estén trabajando efectivamente como mensajeros Y tienes que ir de un lugar para otro Pero con esta carta del sota de bastos Al haber caído al revés Yo veo aquí problemas de comunicación Y si te fijas Sigue el fuego aquí por todos lados Cuatro de bastos Dos de bastos Sota de bastos Aries, Leo, Sagitario O estas personas Tienen esas características de estos signos Con este sota de bastos Veo esa energía de problemas en la comunicación De alguien, una persona tal vez Que podría estar sirviendo como mensajero Como mensajera Y tú eres quien estás pagando los platos rotos Te están utilizando con esta carta del sota de bastos Y es ese momento como de Pues si es posible Porque también si estás en una posición Donde quien te está manipulando es un jefe O si te está manipulando emocionalmente Entonces las cosas podrían ahí estar difíciles Algunos tal vez Nos habían percatado de esta energía Y pues yo estoy aquí con este mensaje Para indicártelo Recuerda en los comentarios Dejarme tu nombre Mantenerme al tanto de cómo van las cosas Estupadís también Para tenerte presente Cuando estoy haciendo mis meditaciones Antes de iniciar estas lecturas A ver, ¿qué más hay aquí? Para ustedes Tienes la carta del 10 de oros Esto me habla a mí De una familia feliz Si ese es tu objetivo Una familia tranquila Lo vas a estar obteniendo Si hay dinero de por medio Todo ese dinero también Va a estar aquí Algunos de ustedes Me están indicando también Que podrían tener un anhelo O un sueño De tener una familia feliz Que muy pronto van a poder ver El fruto de estos resultados De sus esfuerzos De sus sacrificios Pero marca fuertemente Con este 10 de oros La familia Podrían ser también al revés Que ustedes están utilizando A otra persona de la familia Para que sea un mensajero Para que lleve un mensaje Y esa persona está Finalmente dando la cara El resultado con el 10 de oros Va a ser abundancia Tranquilidad Este problema Estas situaciones Se resuelven Y si te fijas Este del 2 de bastos Es el mismo del 4 de bastos Y es el mismo del sota de bastos Así que esto también Te puede estar hablando De una lucha Una batalla Que tú terminas conquistando Que tú terminas ganando Y quedas en una muy buena posición Con esta carta del 10 de oros Y eso tal vez puede tener Mucho que ver Con esta carta del sota de bastos Al revés En donde tú estás diciendo Alto Y eso lo marco En esa carta Donde tú dices Basta No puedo seguir siendo yo Quien tiene que Ponerse de frente Y tomar todos los Todos los ataques No puedo continuar De esta manera Y tal vez Esa decisión Para algunos de ustedes Es lo que los va a llevar Entonces a este 10 de oros Con gran abundancia Mira Tienes la carta De la reina De espadas La clave Está en la comunicación Con esta carta De la reina De espadas Y me acaban de decir Mis guías Compartir responsabilidades Para algunos de ustedes Esa es una frase importante Eso es algo que me están indicando Aquí mis guías Para ti Compartir responsabilidades Es lo esencial Si te encuentras En esta posición Y con esta carta De la reina de espadas Marca De que hay situaciones De triunfo Para ti De victoria Y esto también Me podría estar hablando De una verdad Que va a ser revelada Una verdad Que va a estar siendo Que va a salir a la luz Si te fijas Mira como En esta carta Al caer al revés El sol Pareciese que se está Pues yo lo veo Como si estuviese saliendo Como si estuviese amaneciendo Es como lo veo yo Esto lo podrías interpretar Como unas nubes psicodélicas Unas nubes verdes Pues si te fijas así Todavía el sol No ha llegado acá Está apenas surgiendo Pero acá En la posición que salió Ya el sol Está iluminando todo Ya el sol Está en su máxima posición Y veo que esa decisión Va a ser fundamental Para ti Va a ayudarte muchísimo En esta situación Si te encuentras así Preparados Preparados Porque hay muchas personas Que van a estar a su alrededor Preguntando Quieren saber algo De ti Como lograste algo A ver Y aquí Wow Y tienes también La reina De oros Fíjate que tienes Dos reinas En estas En estas tiradas Reina de espadas Y reinas de oros La verdad Te va a llevar A esa abundancia Financiera Que viene para ti Mira para otros Si canalizo estas cartas De otro mensaje De otra manera Como me lo están indicando Mis guías Esta carta del cuatro de espadas Podría ser referencia A entrevistas Con otras personas Entrevistas de trabajo Oportunidades Y parece que hay alguien Que podría estarte observando Durante ese proceso De tus entrevistas En el trabajo Hay una persona Que está a la distancia Con esta carta del dos de bastos Observando todos tus movimientos Puede ser alguien Con quien trabajas también Que está pendiente de ti Y si había alguna energía negativa Con esta carta del sota de bastos Al revés Donde alguien pensaba perjudicarte O hacerte quedar mal No lo va a lograr Hay algo fuerte también Que me están indicando Mis guías Con mensajes O con estos servicios De mensajería Presten atención A los documentos Que estén enviando Para que salgan O lleguen En la fecha Adecuada Para ustedes Y si esto es Como te indiqué Con referencia A una oportunidad de trabajo La obtienen Obtienen una mejor posición Y tal vez Eso es lo que todo el mundo Está preguntándote ¿Cómo pudiste obtener Esa posición? Y por lo que yo veo aquí Pues La obtuviste Porque La mereces Vamos a ver Un mensaje Para ti La buena noticia Que te dan Los arcángeles En este momento Cuando esta lectura Llega a ti Es el momento Indicado entonces Para que recibas Este mensaje El 5 de oros Es la carta Es la carta que sale Para ti El arcángel Ariel Y dice que No tienes que pasar Por las situaciones En las que te encuentras De dificultad En estos momentos Ni que tienes que pasar Con esos problemas Solos Estos pueden ser También personas Que tú estás reclutando Para que trabajen Contigo Y te ayuden A vencer Un obstáculo La ayuda Está cerca De ti Te dice esa carta Olvídate De los pensamientos Negativos Porque vas a crear Profecías Negativas Enfócate En lo positivo Muy bien Vamos a ver ahora Vamos a pasar Con el mensaje Número 2 Si tomaste Estas cartas Las cartas clásicas A ver que mensaje Tienen para ti En estos momentos Wow Te sale La carta De la luna Aquí en la carta De la luna Yo veo una División Que podría estar Existiendo En estos instantes Puede ser incluso Me dicen mis guías Que tu pensamiento Está dividido Tienes dos ideas Podrías estar pensando En dos objetivos En dos cosas Y tienes eso Dándote vueltas En estos instantes Y esta carta De la luna Entonces te habla Acerca de Esa división Que puede existir Actualmente En tu pensamiento Es como si Dos conceptos Existieran A la vez En tu mente Y no te decides Todavía Por cuál Cuál De los dos Caminos Vas a tomar Dónde está La división Es lo que Marco Para ustedes En estos instantes Con esta carta De la luna Siento también Con esta carta De la luna De que va a ser Un momento Muy importante Para ti De trabajar Con las energías Trabajar con la luna También Hacer tus manifestaciones Hacer tus decretos Tener en cuenta Tener en cuenta Siempre Esa energía De estar conectado Y estar escuchando Tu intuición Tienes la carta Del 8 de bastos Y efectivamente Los mensajes Es algo fuerte Que les está marcando A ustedes Así que estos pueden ser Mensajes de muy buenas noticias Que van a estar llegando Con esta carta Del 8 de bastos Buenas noticias Mensajes positivos Mensajes que has estado Esperando recibir De personas Familiares O amistades Van a estar llegando Finalmente A ti Muy atento Atenta A las redes sociales Atenta A tu correo A las llamadas Telefónicas Porque aquí viene Algo muy importante Y siento que Esa llamada O ese anuncio Podría ser Lo que genere Este tipo De doble pensamiento Que hay Sé que por lo general Esta carta De la luna Te habla De otras cosas Recuerda que yo Canalizo los mensajes Que recibo De parte De mi guía Y son los mensajes Que te digo A ti Mira me dicen Que ahí viene Un mensaje De parte De una madre También Una madre Podría estarse Comunicando Podría estarte Dando algún tipo De información Wow Y tienes el 6 de bastos Aquí hay una persona Tal vez que está A la distancia Que está pronto A regresar Que está pronto A comunicarse Si tú has estado Esperando de que Alguien se comunique Contigo De que alguien Vuelva a hablarte Una persona Que ha estado A la distancia Tienes que estar Preparado Porque esa persona Veo que está Regresando Y continúa La temática De los bastos Aquí 8 de bastos 6 de bastos Allá tienes el 4 Tienes el 2 Tienes el sota De bastos Recuerda Estos bastos Son fuego Son fuego Aries Leo O sagitario Este 6 de bastos La energía Que yo veo Es esa energía De triunfo De victoria De tomar una decisión Si tiene que ver Con esto De esas dos ideas Que tienes en la mente De esas dos cosas Que quieres hacer De esas dos personas Que podrían existir Para algunos de ustedes Si esto tiene que ver En el amor Y tomar esa decisión Entonces De tomar este camino De salir hacia adelante De no rendirte Aquí hay triunfo Y victoria Para ti Tienes que estar Muy feliz Con esa noticia Esto como te indico Podría también representar El regreso De alguien Que tú has estado esperando Wow Y con esta carta Del rey de oros Marca de que es alguien Muy importante En tu vida Este rey de oros Es alguien muy importante Que tú has estado esperando Que regrese Que se manifieste Que aparezca en tu vida Que llegue a ti Si esto tiene que ver Con una decisión laboral Tal vez tú eres Quien tienes que tomar La decisión Entre dos lugares Entre dos trabajos Dos empresas Dos negocios Dos ofertas Yo veo que esa comunicación Va a ser exitosa Para ti Con esta carta De el rey de oros Ese puesto es tuyo Y mira Y aquí al final Tienes oros Tanto en la primera tirada Como en esta segunda tirada Algunos de ustedes Podrían también Me están diciendo Mis guías Que quieres sacar Algunos de ustedes Quieren sacar una cita Para entrevistarse O entrevistar A una persona de poder Una persona importante Tú quieres hablar Tal vez con el jefe El gerente De una empresa O de un negocio Vas a tener esa necesidad Cuando esta lectura Llegue a ti Y yo te veo Y yo te veo a ti Aquí Lográndolo Logrando conversar Con esta persona Logrando entrevistar A esta persona O logrando ser Entrevistada O entrevistado Por esta persona Ya sea en el trabajo O ya sea que esto Este haciendo referencia A Entrevistas Pues digamos que Tú trabajas como periodista Si quieres hacer una entrevista Lo vas a estar logrando Con esta carta Del rey de oros Wow Y tienes El sota De bastos Nuevamente En esta ocasión En la posición De frente Déjame saber Qué te ha parecido Esta lectura Es algo que Como te comenté Al inicio Mis guías me dijeron ¿Sabes qué Jota? Haz esta lectura De esta manera Algo distinto Y pues Yo hago Lo que mis guías Me indican Déjame tus deditos Para arriba Comparte esta lectura Déjame saber Cómo resuena contigo En los comentarios En esta ocasión Aquí la carta Del sota de bastos Me habla de esa aventura Te veo Analizando Investigando Buscando Aquí Esta carta Yo la marco También como El explorador Podrías estar Investigando Explorando Algo Algún lugar Algún destino Alguna persona A la cual Tal vez te quieres dirigir Podrías estar pasando Por ese precioso 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 momento De conectar Con alguien Muy valioso Y muy importante Para ti Mira Esto también Me marca Mis guías De que hay alguien Que te observa Hay alguien Que te está mirando Alguien que te está analizando Esto podría ser Una persona Que tiene temor En la distancia De acercarse a ti Pero que te está observando Y está mirando Cada uno de tus pasos Si tuviésemos hablando De algo de amor Y hay esa energía Acá donde te miran Es como si alguien Te estuviese Estoqueando Como se dice Popularmente Estoqueando Acosando Pero no negativamente Con la intención De hacerte daño Ni nada Por el estilo Sino simplemente Pongo pues Curiosidad Están viendo Tus redes sociales Están viendo Que estás haciendo Donde estás publicando Tus cosas Para evitar pues Cuidado Pero yo lo veo Que esta persona Lo está haciendo Por cierto tipo De admiración Que tiene hacia ti O tu lo podrías Estar haciendo Por alguien Que tu admiras Tienes la carta Del 3 de espadas Para algunos de ustedes Pues y se lo voy a mencionar Ustedes saben Que yo soy bien directo Con mis lecturas Y mis mensajes Podría ser un ex Tengo que dártelo Tengo que decírtelo Pues tienes esta carta Del 3 de espadas Acá Y podría ser un ex Entonces que Podría estar pendiente De ti O alguien Con quien tu Trabajabas Anteriormente Tu dejaste el trabajo Con esta carta De la luna Aceptaste una nueva propuesta Te fuiste a ese nuevo lugar De empleo De trabajo Y tienes a un ex Compañero Ex jefe Alguien con quien Tu trabajabas Anteriormente Observando Todo lo que Estás haciendo Preguntándote Cómo te está yendo Cómo van las cosas Todo bien por allá Así que cuidado Usualmente Cuando veo Esas energías De personas Que están a tu alrededor Tratando de saberlo Todo Son energías A las cuales Es como que ¿Para qué quieres saberlo? Yo igual Te paso el mensaje Para unos Esto es un ex Que está pendiente De ustedes Está pendiente De tus redes sociales Está viendo Qué es lo que Estás haciendo Con quién estás Con quién no estás Cómo vas Para dónde vas Con quién vas Qué es lo que vas Otros Es alguien del trabajo Tal vez donde tú Te fuiste O esa persona Se tuvo que haber ido Del trabajo Y está constantemente Preguntando Y cómo van las cosas Con el jefe Y cómo van las cosas Y ya cambiaron Y ya dijeron Y pues ya tú sabrás Si quieres mantenerte En esa energía Y recuerda que Pues yo soy el mensajero Yo te paso la información Que recibo Al final Cada uno de ustedes Son responsables Por tomar las decisiones Que los hagan más felices ¿Cuál es el consejo De Los arcángeles Para ti? Ah y también Si quieres ver Las tres lecturas Pues por supuesto Que puedes ver Las tres lecturas Te sale El arcángel Rafael Representa la carta Del seis De copas Y el mensaje Y el mensaje Aquí para ustedes Es no tomarse Las cosas Personal No tomarse Las cosas A pecho Conectar Con tu niña Con tu niño Interior Algunos de ustedes Podrían estar Haciendo nuevas Amistades En este trabajo En esta nueva Oportunidad Que podría estar Surgiendo para ti O esta persona Tal vez que pueda Estar conectando Del extranjero Podría también Estarte haciendo La referencia A que niños Son muy importantes Para ti Mira me acaba De llegar un mensaje Adicional Y tengo que pasárselos Aquí hay una persona Tal vez donde sus hijos Estaban lejos de ustedes Sus hijos tal vez Estaban en otro país O en otra ciudad Con otra persona Y ustedes no podrían No habían podido ver No habían podido ver A sus hijos Y este mensaje Me están indicando De que Muy pronto Aquí hay una reconexión Y eso te tenía A ti tu corazoncito Roto Y pronto recibes La noticia Entonces de que Vas a estar conectando Nuevamente con estos Dos hijos Un niño Y una niña Que tal vez Te los habían quitado No podías verlos Había una situación De ellos a distancia Se reencuentran Vamos Muy bien Si tomaste La opción Número 3 Vamos a ver Cuál es el mensaje Para ti Y pues Estás viendo Toda la lectura Mucho mejor Todavía Estoy seguro Que puedes llevarte Algo positivo De estos mensajes Wow Tienes nuevamente El 8 de bastos ¿Qué te parece? Aquí hay Ha habido Doble confirmación Por eso es que Como esta es una lectura nueva Que mis hijas Me acaban de indicar Pues te invito A que Preferiblemente La veas toda Porque esta carta Se ha repetido En la tirada Número 2 Y cartas De la tirada Número 2 Se repitieron Salieron de la tirada Número 1 Así que hay confirmación Y hay continuidad En algunos mensajes Lo principal Para ti En esta etapa Tienes la carta Tienes la carta del 8 de bastos Esto te habla De comunicación Igualmente lo puedes ver Como pasado Presente Y futuro Que era como originalmente Iba a ser la lectura Con esta carta del 8 de bastos Acá Viene un mensaje Que tú podrías estar enviando Un mensaje importante Un mensaje Que te va a ayudar Que va a ser Wow Y tienes el 6 de bastos También Estas dos cartas Salieron exactamente No exactamente En esa posición Pero Acaban de salir En la tirada 2 Mira 8 de bastos 6 de bastos Y este es otro mazo Acá yo veo Un mensaje Para ustedes De triunfo De éxito Te llega un mensaje De buena noticia Te llega reconocimiento También con esta carta Del 6 de bastos Veo personas A tu alrededor Felicitándote Tal vez Esa energía Del inicio De la primera tirada Son personas A tu alrededor Felicitándote Por un triunfo Felicitándote Por algo que lograste Obtener Por una victoria En tu vida Wow Y tienes la carta Del 3 de copas Celebraciones Alegrías Que maravilla Para algunos de ustedes Esto puede ser En base a sus cumpleaños Para algunos también Aquí hay un mensaje Tal vez Si es posible En tu país Donde querías Reservar un lugar En particular Para poder celebrar Tus fiestas Para poder celebrar Tu cumpleaños Y parece que ese lugar Tal vez Había estado ocupado Por otras personas Podrías estar Podrían estar Aceptando Tu reservación En ese lugar Ese es un mensaje Para algunos Otros Aquí hay reencuentros También con su familia Y con sus seres queridos Wow Hablándote yo De familia Y seres queridos Y te sale El 4 de bastos Que se repite Salió también En la tirada Número 1 Aquí viene Una celebración Muy fuerte Podrían estar Recibiendo Una invitación Para una fiesta Una invitación Para un cumpleaños Una celebración Una boda O una Casa shower Creo que se llama Que alguien Obtiene su casa Por primera vez Y hace como una fiesta Para que todo el mundo Llegue allí Como cuando hacen Los baby showers Para que todo el mundo Llegue allí Y entonces Les dé Les dé regalitos A la casa Y la conozcan Por primera vez Para algunos de ustedes Hay esa energía Ay mira Y en el fondo Tienes la carta De la estrella Tu vas a brillar Vas a brillar Muy bien Con esta carta La carta de la estrella Te habla de una gran intuición Te habla de conectar contigo Conectar con tus seres especiales Conectar con tu intuición Tienes la luna Y la estrella Siento también con esto Una energía De compartir De celebrar De brindar Hay grandes Oportunidades Para que ustedes Celebren buenas noticias Y principalmente Si estamos hablando aquí Del trabajo Wow Y te cierra La carta Del dos de copas Aquí hay fuertemente Esa idea De una unión Para algunos de ustedes Podrían estar confirmando Un noviazgo Podrían estar confirmando Una relación O siendo invitados A una boda O un matrimonio Hay ese mensaje fuerte Aquí estas cartas Son todas hermosas Esto puede ser cupido Que finalmente Flecha tu corazón Eso van a ser motivos Para celebrar Tal vez no vayas A estar celebrando Una boda inmediatamente Durante este mes Cuando veas esta lectura Pero podría estarte Haciendo referencia Que conoces la persona Con la cual vas a lograr Casarte en el futuro La podrías estar conociendo Cuando esta lectura Llegue a ti Pues esta carta Del dos de copas Son dos almas gemelas Que se encuentran Que están finalmente juntas Y si viene de la tirada Dos Donde estaban en separación Y que O distantes Y que se reencuentran Ese reencuentro Si te estás conociendo Con alguien a distancia Es lo que va a llevarles A ustedes a conectar A estar juntos A ser felices Si esta es una tirada De amor Para otros también Tengo esa energía De que regresas Triunfante A tu pueblo Ese es el mensaje Que me colocan Mis guías en la mente Regresas triunfante A tu pueblo O tu país O tu ciudad Y eso puede ser Un regreso Si estuviste estudiando Estuviste trabajando En otro país O en otra ciudad Regresas triunfante Fuertemente Por esas dos seis De bastos Que tienes aquí Me encanta muchísimo Esa energía Esa tirada Para ustedes De ese reconocimiento Y de esa fuerza Wow Vamos a ver ¿Cuál es el mensaje Para ti De parte De los arcángeles? Wow Cayeron tres cartas Vamos a respetarlas Vamos a dejarlas allí La primera carta Que tienes Es la carta Del arcángel Miguel Tienes el arcángel Ariel Y el arcángel Metatron Esos son los arcángeles Que salen para ti Si tomaste esta sección tres O igualmente Si vistes Las otras porciones Igualmente te invito A que veas El video completo Pues se complementan Y muchas Se han repetido La carta del nueve De espadas Que es la que representa Este arcángel Miguel Te está diciendo De que te estás Preocupando sin razón Que tienes que Enfocar tus pensamientos En cosas positivas Y en el resultado final Que desconectate Del arrepentimiento De la culpa Y déjale todas Esas preocupaciones Que tienes en estos instantes A tus ángeles Si no estás viendo La luz No estás teniendo La claridad Esa claridad Va a llegar a ti Por medio del sueño Mira ese búho hermoso Que está entrando Por la ventana Con sabiduría Con iluminación Para conectar contigo Así es que Presta la atención A tus sueños Coloca la intención Cuando vas a dormir De recibir mensajes positivos Solamente de seres de luz Para que te guíen En tu cumpleaños Para que te guíen En la vida Pues no sé por qué Dije cumpleaños Pues feliz cumpleaños Tienes también La carta De el arcángel Ariel Que representa El seis de oros En el tarot Y te está indicando De que Tus necesidades Materiales Las cosas Que tengas que pagar El dinero Te va a llegar ¿De dónde? Pues acá te dicen Que de una manera mágica Te va a llegar Así es que Prepárate A recibir milagros Bendiciones En el aspecto económico Tal vez no te llegue Dinero para que puedas Tirar Dinero así Por el aire Pero te va a llegar Exactamente la cantidad Que necesitas Para cancelar O pagar El mes La renta Te va a llegar El dinero exacto Para que puedas Cancelar o pagar Algo Pues para algunos de ustedes Recuerden que son lecturas generales Me mantienen al tanto De cómo saber estas cosas Igualmente me puedes seguir En mis redes sociales Arroba JTarot7 Pero tengo ese Ese mensaje De que cuando te llegue El dinero Ya sea de un trabajo Que te sale adicional Ya sea de un cheque Que te llega De un dinero Que te depositan De un dinero Que te ganas Como sea que se manifieste Ese milagro En tu vida Va a ser exactamente La cantidad Tal vez diferente Diferencia Por algunos centavos De lo que tienes De lo que te falta Para pagar algo Y cuando tú ves Que las cifras Son muy similares Tú sabes inmediatamente Que eso es lo que Tienes que cancelar Pues te va a llegar Esa oportunidad Y también salió Para ti El arcángel Metatron Que representa La carroza Avance Progreso Determinación Autocontrol Progreso En tu carrera Reconocimiento Por otras personas De tu éxito Que eso también Te lo hablé Cuando salió Esta carta Del 6 de bastos Y te lo vuelve a marcar La carroza Tú vas a tener Reconocimiento A ti te van a felicitar Perdón Te van a decir Es eso Para algunos Estas personas A tu alrededor Son personas Que están aplaudiéndote Y que te están diciendo Cómo lo hiciste Cómo lo lograste Te admiramos Eso es lo que tienes Que mantener Y conectar Con esa energía Ha sido un placer Para mí Haber conectado contigo Y el haber Hecho esta lectura Para ti En pantalla Están los siguientes videos Que te recomiendo Te mando un fuerte abrazo Gracias por suscribirte Por compartir mis videos Por dejar tus likes Significa mucho Para mí Tu apoyo Te decreto Mucha luz Y progreso